El viajero que avanza por la carretera del norte debe detenerse en este cruce de caminos, tomando el de la derecha por la carretera que circunda el amplio paisaje sabanero, llega a Zipaquirá, la ciudad prehistórica, que fuera antaño fabulosa comarca del imperio chipcha. Sobre los bajos tejados se yerguen disparadas hacia un cielo de plomo las torres de su catedral. El ambiente de sus calles es tranquilo y sedante. Su clima es sano y agradable. Está a 2.650 metros sobre el nivel del mar y tiene 20.628 habitantes. Esta es la ciudad de La Sal. Sus inmensas minas fueron descubiertas por los chipchas mucho antes de la conquista. Nuestros antepasados las explotaban con los más primitivos sistemas, pero en su producto tuvieron la base principal de su comercio con las más apartadas regiones de la Colombia prehispánica. Los turistas que se aventuran hoy a través de sus inmensos socavones encuentran motivo de admiración en la majestuosa grandeza de sus galerías, donde trabajan centenares de obreros día y noche entregados a extraer de su entraña milagrosa el preciado mineral. Las picas taladran los blancos muros que entregan desde hace siglos su riqueza innumerable. Los socavones tienen una extensión de 700 metros en sentido horizontal y de 12,5 kilómetros en sentido vertical. Pero aún no se ha podido calcular exactamente la futura reserva de estos yacimientos. Todos los sistemas. Los más modernos, desde luego, se emplean hoy para la extracción de la sal. Vemos aquí el uso de la dinamita, que abrevia considerablemente el trabajo. Se recarga en grandes palas y luego se carga en camiones, que han de transportarla a los tanques, donde se cumplen los procesos finales hasta llegar a las refinerías. Detengámosnos antes por breves minutos para admirar el prodigio que nació en la entraña de las minas, la Catedral de Sal. El majestuoso templo subterráneo surgió del trabajo de los mineros. Fue una obra en cuya realización cooperó la naturaleza misma. Creció lentamente alrededor de la imagen venerada de la Virgen de Guasá, la dulce morenita de los mineros, preciosa y pequeña, cuyo rostro ha iluminado mucho tiempo la densa oscuridad de los socavones. El templo tiene cuatro naves de más de 1.200 metros de longitud, aproximadamente la misma de las catedrales de París y de Toledo. Millares de fieles asisten hoy a la Santa Misa, que se celebra todos los domingos en la Catedral Subterránea. Salimos ahora de la mina para seguir el proceso de la sal. Los camiones, cargados de mineral en bruto, lo transportan primero a las dependencias donde debe ser pesado. Más tarde, la sal vijua es llevada a las instalaciones especiales, donde es sometida a la disolución en grandes tanques de agua. Los obreros llenan este trabajo, controlando el desarrollo de la operación minuciosamente. Posteriormente, se separan las escorias, dejando el producto completamente listo para pasar luego a otras dependencias. Mediante el empleo de una red de tubería, el agua salada es conducida a otros tanques de decantación y purificación, donde se cumple un vasto proceso que permite asegurar su absoluta pureza. En Zipaquirá funcionan numerosas empresas destinadas a la refinación de la sal, que es fuente decisiva de su economía y de su vida misma. El agua sal pura debe ser conducida luego en camiones tanques a las refinerías, donde se realizan las labores finales. Las chimeneas de los hornos, en combustión permanente, nos muestran un característico aspecto de la ciudad de la sal. En estas instalaciones, se procede a someter la sal a un largo cocimiento a altísimas temperaturas, proceso que permite la desecación perfecta del producto. Refinada y blanquísima, la sal va formando pequeños bloques que los obreros recogen en canastas. Diríase que en este momento, el mineral semeja grandes copos de nieve. Finalmente, pulverizada, la sal sale de los depósitos, para ser empacada y despachada a todos los mercados del país. Desde los inmemoriales tiempos de los chipchas, hasta nuestra época, en que las salinas de Zipaquirá están administradas por el Banco de la República, ha sido este un centro de trabajo activo, una fuente y límite de riqueza, un vasto campo industrial, al cual por varios siglos, ha estado vinculado el esfuerzo empeñoso y decidido de los colombianos. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.